Belinda y yo nunca hemos sido novios. Belinda y yo simplemente hemos sido amigos. Nos conocimos en La Voz, empezamos a conocernos. Salimos unas cuatro, cinco, seis veces creo, a diferentes partes, al cine, a un evento, a unas fiestas allí. Inclusive varias partes nos agarraron los medios. Pero nosotros simplemente somos amigos. Yo vengo y les digo y les aclaro esto porque se ha especulado ya bastante tiempo y pues somos unos grandes amigos que nos conocimos, nos caímos bien y conversamos mucho y nos la llevamos muy suave, Belinda y yo. Y pues no quiero que me la critiquen, no quiero que me la maltraten, no quiero que le digan muchas cosas feas o nada feo más bien, porque pues es una mujer, una dama, es una mujer que yo considero una persona de las más hermosas que he conocido en mi vida, física y por dentro, la verdad. Lo del famoso tatuaje, sí me voy a tomar el tiempo ahorita de enseñárselo. Aquí, a través de esta entrevistita chiquita que me estoy haciendo yo mismo, aquí está el tatuaje, mira, sí existe, ahí lo traigo. Este tatuaje me lo hice porque Belinda tiene muchos fans, un saludo a los Belifans que me han tirado muy duro, calmadas. Los Belifans, hay algunos que se han tatuado el rostro de Belinda y en una conversación que teníamos ella y yo ahí en la voz, me retó, me dijo ella, ¿a qué no te tatúas mi cara? Ay, ¿por qué no? Me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje. Entonces, mucha crítica también porque me hice un tatuaje, pero pues es mi brazo, es mi cuerpo, yo me puedo tatuar lo que yo quiera y a nadie le debe importar. Y yo creo que es válido si puedo traer el tatuaje de la mujer más bella, de la mujer más hermosa que he conocido en mi vida, aquí la traigo y ahí se va a quedar y ahí siempre la voy a tener. Así que para toda la gente, aquí estamos aclarando las dudas, ya no hay ninguna duda y pues a Belinda pues le deseo la mejor suerte del mundo en lo que ande haciendo.